¡Chuy buenas gente! Finalmente estamos en la última parte de la nota de la saga del Diablo 2. Terminamos cerrando los últimos detalles con la segunda parte del Diablo 2 Lord of Destruction. Así que empecemos, como siempre digo. Entonces, tenemos dos nuevos personajes con historias muy largas. Y que ya vamos a empezar así que me van a reventar los huevos. Que bueno, que son así. Primero tenemos a la Asesina. Que en el tercer siglo, dos hermanos pertenecientes a las filas del clan de magos Vizherei llegaron al poder. Sus nombres eran Horazon y Bartuk. Ambos eran igual de poderosos y ambiciosos. Ambos estaban fascinados por el poder que podían obtener a través de la práctica de magias demoníacas. Sin embargo, se diferenciaban por el método que preferían para estudiar. Horazon veía a los demonios como una gran fuerza de poder. Sentía que para sacar el mayor partido a Esde, fuerza debía hacerse con una doblegarlo a su voluntad. Doblegarlo a su voluntad. Bueno, eso. Su hermano, sin embargo, llegó a sentir simpatía por los poderes demoníacos. Y pensaba, influenciando en gran medida por los demonios, que la mejor forma de entender las fuerzas demoníacas era aliarse con las autoridades infernales. Para que compartieran con él sus secretos libremente. Eso es exactamente lo que hizo. Sus filosofías opuestas causaron una gran excisión que debido a las... ¡Ca! Concha tu hermana. Que debido a las filas y desgarros del clan Vigerei. Eh, bueno... Le causaron excisión... ¿Pasa excisión? ¿Quién carajo entiende esa palabra? Bueno, o sea que el clan Vigerei se dividió, por lo que entiendo. Cuando por fin su fiera rivalidad culminó en el inevitable violento enfrentamiento. Concha la hora que me estoy retrabando y encima que me hablan por MSN. Los convictos se dieron cuenta demasiado tarde de que habían sido utilizados como títeres por el ejército demoníaco. La siguiente batalla tuvo tales proporciones que llegó de luz al firmamento. Y cuando todo hubo terminado y solo quedó el silencio de remordimiento. En el momento, Bartuk se hacía muerto y Horazón había desaparecido en su exilio que él mismo se impuso. Vamos medio trabados, pero bueno. Los Vigerei habían aprendido una lección a un precio muy elevado. El pequeño grupo de hechiceros supervivientes, vestigios de que fuese de gran clan Vigerei. Decidió rellazar la magia demoníaca a partir de ese momento y continuando con su estudio de la magia alimentaria. Para asegurar de que tragedias similares no volvieran a pasar. Formando una orden secreta con el único propósito de supervivencia de clanes mágicos. Y destruir la corrupción allá donde la encontrasen. Y así nació el Vizhaktagad. 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 A la concha de tu hermana. Bueno, ahí lo tenés para leer. No me eché las pelotas. Bueno, la orden de los criminales mágicos, también conocido como las asesinas. Los Vigerei, conscientes de que la propia orden podría comprenderse si se expusiera a los poderes de la magia. Consideraban esencial que estas asesinas mantuvieran sus mentes tan llenas de pureza y concentración como fuera posible. Debían vivir en la meditación y adquirir y de fuerza en su interior. Yo esto cuando agarré texto lo tendría que modificar a mi manera para entenderlo. Y no leerlo así de una como viene. Porque la verdad que más jodido está la concha su madre. Bueno, debían vivir de la meditación y a... Ala, no, eso ya lo leí. A partir de fuerzas externas que pudieran enmascarar una influencia demoníaca. Con esta proposición, la orden no utilizaba directamente las artes mágicas. En su lugar, utilizaban ingeniosos dispositivos y objetos encantados para luchar contra lo que se las utilizaban para ampliar su campaña contra la corrupción demoníaca. Se concentraron en perfeccionar las habilidades marciales naturales de sus cuerpos, tanto físicas como mentales. Debido al carácter secreto de la orden, poca gente, incluso entre los magos, conoce algo más de los rumores que corren sobre esta misteriosa organización. Su reputación está envuelta en un velo de ambigüedad, leyendas sobre su incondicional vigilancia. Y el medio generalizado a sus represalias han mantenido a muchos magos alejados de la tentación de la corrupción. Así que les he visto en pocas ocasiones. Va, lo vieron en pocas ocasiones. Sin embargo, con la reparticipación de los tres y el subjizig... El subjizig... La concha de tu madre. Aumento de manifestaciones demoníacos en el mundo. La orden se ha mostrado últimamente mucho más en público. Mierda, terminamos con la primera. Encima me traje un montón, esto va a ser largo. Ahora seguimos con la historia del druida, que parece que tiene un par de nombres más hijos de puta. Y empieza así. En el antiguo tomo de los druidas, el escalfada, está escrito que Vulcathos, el gran y antiguo rey de las tribus bárbaras, confía en una misteriosa confidente. El que se hace referencia solo como... La concha de tu madre. Flakagear, a veces se describe a este hombre como el amigo más íntimo de Vulcathos. Y en otros momentos hace referencia a él como su hermano. O su esclavo sexual, no sé. Fuera cual sea la... lo que sea, que se estuviesen cogiendo... no, mentira. Fuera cual fuera su relación, estaba muy unido sin compartir los secretos de sus ancestros. Los que hablaban de los misteriosos ocultos bajo el clima del monte Arreath. De la venerada misión de protrición de bichos misteriosos por parte de su gente. Y de las profecías relacionadas con los oscuros tiempos que estaban por llegar. Ambos estaban de acuerdo en que para cumplir con su tarea sagrada, su gente debería consagrarse a estas empresas. Sin embargo, no se ponían de acuerdo en cuál era exactamente la mejor forma de llevar esto a cabo. Vulcathos creía que sólo si se unían las tribus y las enfrentaban, en una estricta disciplina marcial, podían realmente concentrar el subjetivo durante generaciones. Fiaclagear... bien, lo pronuncé bien. Por otro lado, pensaba que sólo si conseguían la unión espiritual con la tierra que habían jurado proteger, podría realmente apreciar la importancia de su labor. Ambos estaban de acuerdo. En que la filosofía del contrario tenía su valor. Y por lo tanto, contra Vulcathos, se unió a las tribus... Velasco... ¿Por qué me hace leer siempre este nombre de mierda? Fiaclagear reunió... Ah, claro, Fiacca, tiene Fiacca. Reunió a un pequeño grupo compuesto de los guerreros, poetas y chamanes más importantes de las tribus y se retiró. Ah, reputo. Envuelto en el misterioso al bosque que rodeaba la zona conocida como Skogsklen. Allí, su gente crearon la primera escuela de druidas. Unas enormes torres de piedra sin mortero, cubiertas de lianas y escondidas para su seguridad, bajo las hojas de la bóveda del denso bosque. Allí vivieron desde ese momento, creando para sí mismo una nueva forma de vida. Crearon una nueva cultura y lenguaje, alejándose de sus parientes, los bárbaros, y de sus costumbres, jurando que no volverían nunca a las etapas del Monte Arreast. Hasta que llegase el momento de... ¡Ah, la mierda que no tenés nombre, hijo de puta! ¡Huile los Cadmor! Ahí lo vas a tener escrito, no me enche, más no me pidas. La batalla final entre los hombres de este mundo y los demonios del infierno. Aquí, como preparación para el inminente en conflicto, les enseñó el Caiodula. ¡Dul, la puta que te parió! ¡Me cago en tu madre! Una forma de pensar en cuyo núcleo de creencias instintsecas de que se encuentran la armonía de los objetos naturales del mundo. Son plantas y animales, ya que son la personificación del mundo que los druidas han jurado proteger. No solo Caoyi Durdurde era la base de su sistema de valores, sino que además a través de su estudio y puesta en práctica, los druidas aprendieron el vehículo con las entidades naturales del santuario. Esta unión era tan absoluta que después de un tiempo descubrieron cómo hablar de plantas y animales. Y estos seres comenzaron a revelarse los secretos del mundo natural. Les enseñaron los métodos para llamar a los animales desde muy lejos para convocar a plantas sentinelas de la tierra para cambiar su propia apariencia y para compartir su fuerza con sus parientes animales. Incluso les enseñaron hasta un cierto límite métodos para controlar el tiempo. ¡Ah, la concha dormana! Mirá si la tenían grande peluda los druidas, ¿eh? Entonces, en el Turdul... Bueno, eso. La mayor escuela de druidas se encuentra en el magnífico Roble, hijo de puta, Gloran Faidah. Bueno, salió bien. Este árbol es la fuente de más venerada por los druidas, como guía y por sus enseñanzas. Bajo sus ramas, durante siglos, los druidas de Skoglen pusieron a punto no solo su poderoso arsenal de magia natural, sino también las habilidades marciales que retuvieron a sus ancestros, los bárbaros. Actúan de este modo porque piensan que serán la última línea de defensa llegada al momento del gran conflicto. Un momento que, a su parecer, está a punto de llegar. Tras la reciente aparición de los habitantes infernales y del... Acá sé que me rompieron el orto. Le HDIABALA. Jeh. Corrupciones demoníacas de todas las criaturas que los druidas habían jurado. Defender. No han tenido más remedio que salir de sus bosques e enfrentarse a los últimos birros del caos. Bueno, típico. Me llevó un montón de espacio la historia de estos dos forros. La concha de sus putas madres. Bueno, ahora podemos agregar. Un dato sobre Nilatak. Que es el nigromante ese de Arroa. Fue el único de los ancianos que se negó a sacrificarse para proteger la ciudad. Él es el que entregó la reliquia a Val para que pudiese entrar a la piedra del mundo. Evadiendo a los antiguos. Ah, es un hijo de puta. Después de unos simples datos. Que hubo un error en la traducción del juego. Cuando pusieron el mundo de la piedra. Cuando en realidad es la piedra del mundo. Son unos pelotudos. Fue el primer juego con la resolución de 800x600. Y cuando salió este juego ya se había anunciado el Diablo 3 para el 2008. Pero estamos en el 2010 y nada todavía, viste. Aunque ahora está dicho que saldrá en el 2011. Igualmente, bueno, no lo habían dicho con fecha exacta, viste. Lo de 2008. Después de los parches que hubo. Hay una cantidad tremenda de varias versiones. Y la puta que los parió que hay y hay y hay. En casi todo siempre se arreglaban errores del juego. Desde errores muy graves provocados por algunos objetos o poderes. Errores en Battle.Dead. Y detalles mínimos del juego que necesitaban ser perfeccionados. A medida que iban sacando nuevas versiones. A veces se agregaban más niveles salatorios. Nuevos ítems. Desde comunes hasta especiales. Mayor cantidad de monstruos. Mejor nivel de experiencia. Hasta incluso jugar al Diablo 2 sin la necesidad de poner CD. Y alguna que otra cosa de modificaciones del juego que no hace falta nombrarlo todo. Esta expansión termina de cerrar la historia del juego. Dando lugar afín a los tres hermanos. Pero sin embargo ahora se viene el Diablo 3. Yo igual lo que pienso, viste. Es que el Diablo 3 como que lo voy a ver muy de adorno, viste. Muy para hinchar las pelotas. Porque como que vi que la historia ya se cerró en el Diablo 2, viste. Igualmente bueno, tuvo un final medio pedorro. Medio cortante. Pero bueno, que se yo. Después bueno. La jugabilidad y todo. O sea, la expansión del Diablo. Es idéntica a la del Diablo 2. Eh, escuchame. No va a ser a la del Diablo 1 o a la del Diablo 3 que ni salió. Ya que se basa en eso. Son agregados monstruos nuevos, personajes y se abarazazan. Bueno. Creo que yo no tengo nada más para decir. Bueno. Esta fue la nota que, no. Bueno, esta, esa, esta, esa, esta, esta palaca. Repelotudo. Bueno. Bueno, acá contamos el desarrollo del Diablo 2. Ah, sí. Que no pude encontrar de nuevo esa mierda. La concha a su madre. La página esa de mierda donde estaba el desarrollo de la historia del Diablo 2. Esto lo estoy inventando, viste. No está escrito en el guión. ¿Entendés? Por eso estoy así. ¿Entendés? Voy a terminar rompiendo el mueble. En fin, gente. Espero que les haya gustado. Arre hijo de puta. Bueno. Toda esta saga. Y bueno. Fue larga. Dentro de todo. Por fin se terminó. Por fin tengo que dejar de decir tantos nombres. Hijos de arre mil puta. Y dar una nota tan larga de un juego. Bueno. Está bien. Es muy bueno. Pero es muy larga la nota. Por fin la terminé. Así que. Para la próxima. Vamos a tener un juegazo. Que se llama. El Terranigma. Que hace un par de meses que lo pasé. Varias veces. Y está muy bueno. Así que gente. Hasta luego. Bueno. Parece que tus términos. No son aceptables. No, no. No, no.